Por la palabra proyecto, desde que llegamos es lo que se anunció con mi presencia aquí, lo que vieron en mí y yo en ellos y lo han llevado hasta el último extremo. No nos sentimos condicionados nunca por nada, sino que es un trabajo a medio plazo, donde no nos sentimos juzgados semana a semana, sino que se mira mucho más allá y para un entrenador eso es oro con los tiempos que corren. Sí, la verdad que para nosotros es básico tener la tranquilidad que nos otorga la familia Montesinos desde el punto de vista de que él hace siempre alusión a una cosa que para mí es básica, nos entrega las llaves a los que trabajamos en las distintas áreas del club y nos deja tomar decisiones porque él sabe que es la mejor manera de trabajar desde la confianza. Qué duda cabe, qué duda cabe que ellos forman parte importante de la estabilidad de este proyecto, como no puede ser de otra manera, y que encima cuando ha hecho falta rematar algunas cosas, como por ejemplo en el mercado de invierno, viendo la situación en la que estábamos, decorar al equipo con aquellas piezas, aquellos jugadores que realmente nos podían dar ese salto de calidad, siempre han apostado sin locuras desde el criterio que tratamos de imponer y de implementar, pero qué duda cabe que son básicos en la construcción de este Castellón y en que el Castellón esté ahora mismo en la situación en la que está, más allá de que si finalmente obtengamos ese objetivo que no ha sobrevenido, que no era el prioritario, pero que evidentemente vamos a lucharlo. Lo que sí se asegura el Castellón con estos criterios es que el club sigue evolucionando, más allá de que pueda estar en una categoría o en otra, aunque qué duda cabe que la estamos palpando, estamos palpando el fútbol profesional y nos vamos a dejar la vida por llegar a él. A ver, en principio no era el objetivo que nos marcábamos, nos marcamos como objetivo seguir creciendo, seguir dándole contenido a esa palabra a la que antes hacía alusión, como es la palabra proyecto, pero el fútbol muchas veces tiene estas situaciones y las circunstancias se han ido dando a favor, yo creo que se confeccionó un equipo fantástico, ya teníamos una gran base del año pasado, que tanto Ángel como Xavi, los miembros de la Secretaría Técnica y de la Comisión Deportiva en general, la han decorado incorporando jugadores con un criterio fundamental, que es la complementariedad para jugar a algo, y a través de ese algo nos hemos ido construyendo y hemos visto durante la temporada que se podía, que podíamos estar con los mejores y al final, aunque haya sido a falta de 10 jornadas, yo creo que con total merecimiento, el equipo ha acabado como campeón y estamos a las puertas de esa categoría que tú bien hablas y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Pues es un sueño, un sueño que trasciende de lo personal y se hace colectivo, que es realmente de lo que se trata, de darle a una ciudad que responde, de darle a una afición que responde año tras año, con independencia de la situación del club, no debemos de olvidar que son siete años en tercera división, que el año pasado se pasó con más penas que gloria por el grupo tercero de la segunda B y que unos meses después estemos en disposición de hacer común un sueño, un sueño que nos una a todos, un sueño que nos socialice a todos, un sueño que realmente nos haga felices a todos los que formamos parte de ese sentimiento Oreyud. Es decir, lo que tiene el castellón es difícil de sacarlo una vez que te ha entrado. Tiene muy fácil entrada, ser un Oreyud más, sentir que estás aquí, sentirse al vinegro, sentirse parte integrante de algo tan especial como es este club y tiene una difícil salida. Yo creo que esto es de por vida. Es decir, no habrá ni un solo día, ni una sola jornada que con independencia de donde esté Oscar Cano, no mire que ha hecho su castellón, que ha hecho el equipo, sobre todo por saber cómo se siente la gente, que lo ha construido y que lo mantiene a lo largo del tiempo. Sería un sueño, un sueño hecho realidad y sobre todo un sueño que, repito, trasciende lo personal y lo lleva al ámbito colectivo, que es lo más bonito dentro del deporte y sobre todo del fútbol. Sí, es que es lo que procede en estos casos, trabajar en equipo, trabajar con un criterio extenso, dentro de que cada uno ve el fútbol a su manera. Sí que es cierto que toda la gente que forma parte de la Comisión Deportiva, Jordi Bricchola, Carlos Montesinos, la familia Hernández, Xavi, Ángel, Elías y yo, aunque tenemos una idea muy similar de lo que tiene que ser un equipo de fútbol y sobre todo lo que debe ser la identidad del castellón, sí que es cierto que trabajar con ellos ha sido un placer, desde el punto de vista de que todo el mundo miramos las cosas hasta el último detalle, tenemos muy en cuenta no solo al jugador que incorporamos, sino a la persona que va a formar parte del proyecto y eso al final hace que el trabajo sea mejor y que haya una mayor probabilidad de obtener el éxito. Sí, a ver, el equipo cuando nosotros llegamos el año pasado estaba desahuciado desde el punto de vista o desde una perspectiva externa, es cierto que si miraban la clasificación, si miraban los acontecimientos previos, no sé si fueron 17 partidos, solo 13 puntos, una victoria, pues no eran los mejores, el mejor relato para poder a partir de él construir algo que supusiera la permanencia en la categoría, pero los que pisábamos día a día ese vestuario, esas instalaciones de Castalia, sabíamos que era posible por la calidad humana del vestuario, porque yo creo que había mejor equipo del que supuestamente todo el mundo pensaba, de hecho, si te das cuenta, 6-7 jugadores de la temporada anterior forman parte del once titular de esta, por lo tanto no serían tan malos, y bueno, al final pues trabajando, hay veces que no sale, salió y sabíamos que en el caso de salir como así fue, ya tendríamos un bagaje, un bagaje que se relaciona y se vincula con los seis meses de experiencias, de conocernos, de tratar de construir cosas y a partir de ahí detallarlas como también se han detallado este año, y bueno, y si nos encontramos con un año y unos meses aquí y que se ha pasado de ser los últimos clasificados, de mirar la clasificación y realmente temer con otro descenso, a poder sentir que somos uno de los aspirantes a ascender de categoría, llegar al fútbol profesional, pues la verdad que todo eso hace que mi presencia aquí se haya extendido también, no es fácil en un banquillo, en un banquillo que suele quemar mucho, que suele electrocutar a muchos entrenadores, estar tanto tiempo en el fútbol ya es una rara avis, pues imagínate en un club como el Castellón y con la exigencia que conlleva el hecho de entrenar en una plaza así. Bueno, es decir, uno de los mejores momentos fue mi primera reunión con los jugadores, porque ahí vi que todo era posible, que todo, todo era posible, no solo la permanencia, sino formar parte del pelotón de los mejores, como así ha sido. Eran ojos llenos de miedo, de jugadores que habían tenido y que tienen una gran trayectoria dentro del mundo del fútbol en estas categorías, eran ojos de gente que necesitaba urgentemente salir, que el viento les cambiara, ¿no? Ese es uno de los momentos más emotivos, ¿no? Porque rápidamente conectamos, ¿no? Es decir, fue una conexión brutal a través de esa energía que se desprendía de ellos y que yo traía, ¿no? Después de varios meses sin entrenar, ¿no? Otro de los mejores momentos, que duda cabe, ¿no? Pertenecen a ese día, ¿no? Donde en la ciudad deportiva de Paterna caemos contra el Mestalla, nos quedamos lejos de la permanencia, aunque aún quedaban 10 jornadas, y me encuentro al día siguiente en el entrenamiento a la gente llena de ilusión, ¿no? Otra vez vimos y percibimos que se podía, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Esa permanencia, ¿no? Esa permanencia que para mí tiene mucho más mérito, incluso que lo que hemos conseguido este año, porque era muy difícil, porque nos obligaba a hacer casi números de play-off, ¿no? Y que se culminó, ¿no? Con ese gol de César Díaz, ¿no? Y la inestimable colaboración, ¿no? En Alcoy del Conquense con su gol, ¿no? Ahí estallamos y nos sentimos muy liberados, ¿no? Y hay muchos momentos este año, ¿no? Nuestra puesta en escena en Sabadell de este año fue absolutamente maravillosa, ¿no? Con unos momentos de gran fútbol, que eliminaba las dudas, ¿no? De todas esas personas y de todos esos aficionados que estaban viendo que tampoco se estaban firmando gente de renombre, pero que nosotros sabíamos que era justo la gente que necesitábamos, ¿no? Y sobre todo el montón de días, ¿no? Que me puedo escapar, ¿no? A leer o a disfrutar, ¿no? De este entorno. Y el montón de días que comparto con todos y cada uno de las personas que forman parte del club, ¿no? No recuerdo ningún día malo, ¿no? No recuerdo una mala sensación a pesar de que la clasificación nos decía lo contrario. Yo creo que es... Lo voy a recordar siempre. Dure lo que dure, que nunca me he sentido... O que nunca he sentido un mal momento, ¿no? Por lo tanto, bueno, qué duda cabe que son todos buenos momentos que también se culminan, ¿no? Por... Aunque espero, ¿no? Que sea una culminación ficticia y que esto sea la apertura hacia nuevos momentos de placer, ¿no? Pues bueno, pues con esta renovación la verdad que no me puedo sentir más feliz, ¿no? Es decir, es una... Es una pasada todo lo que nos está ocurriendo a todos y personalmente es una... Es algo que, bueno, que no esperaban ni en mis pensamientos más optimistas, ¿no? Exacto. Yo creo que he encontrado el hábitat perfecto para mí. Es decir, desde el punto de vista profesional, qué duda cabe que me encuentro con un club en el que se me escucha, con un club que me valora desde el punto de vista personal. Es decir, estoy... Estoy más que encantado porque esto representa lo que... Lo que soy yo en esencia, ¿no? Es decir, tener este entorno tan particular, tan bonito, ¿no? Tan mágico, que te reporte a esa paz necesaria, ¿no? Cuando sales de Castalia de trabajar, de toda esa vorágine que tiene el día a día, te puedes escapar a estos lugares y la verdad sentirte... Sentirte... Bueno, sentir tu intimidad, ¿no? Que es también muy importante, ¿no? Me encontré un equipo, un vestuario sensacional en el que tuve una acogida extraordinaria. Me siento muy querido por los... Por los artífices de esto, realmente, que son los jugadores respetados, ¿no? Por la gente de Castellón. Cada paso que doy por Castellón me siento no observado porque eso es lógico en una ciudad tan futbolera, sino querido, incluso en algunos momentos admirado y eso para cualquier entrenador es algo único, algo extraordinario, ¿no? Y evidentemente eso ayuda mucho, ¿no? A querer seguir aquí todo el tiempo que haga falta y que necesite el Castellón, ¿no? Porque estoy encantadísimo con la ciudad, con el club y, sobre todo, me siento muy vivo aquí, ¿no? Que es de lo que se trata. A ver... Muchas de las decisiones que tomamos los entrenadores sí que son discutibles, evidentemente, y se forman, ¿no? Se forman comentarios, ¿no? O sobre todo, mares de opinión, ¿no? A través de ellas. Pero discutido no me he sentido en ningún momento, ¿no? Es decir, es cierto, ¿no? Que muchas de las cosas que nosotros pretendemos hacer cuando no salen o cuando no salen o no son del agrado de todo el mundo, pues normal, ¿no? Que se valoren y que se discutan e incluso que se critiquen, ¿no? Pero... Oscar Cano sí que es verdad que no se ha sentido. Yo, por lo menos, no me he sentido nunca discutido aquí. Es decir, me he sentido siempre muy querido por ellos, ¿no? Y hay dos detalles que realmente van más allá de los resultados y que representan, ¿no? Una plataforma a través de las cuales poder conseguir esos resultados y que dicen mucho de la afición, ¿no? Es decir, el día que ambos fondos, ¿no? muy contrario en ideología, ¿no? Y cada cual tiene la suya y es absolutamente respetable, se pusieron a cantar, ¿no? Al unísono la misma canción, ¿no? Fuimos capaces, ¿no? De llevar toda esa corriente a priori a priori y divergente que con... Bueno, que esa fuerza llegase al mismo punto, ¿no? Y después el partido de las Palmas de Copa del Rey representa realmente lo que debe ser una afición. Es decir, el equipo se volcó con los menos habituales estuvimos muchos minutos sometidos a las Palmas dominándolos y al final, pues bueno, pues dos destellos de calidad de sus mejores jugadores pudieron al traste, ¿no? Con nuestra esperanza y nos eliminaron de Copa del Rey, ¿no? Cuando el árbitro cuando se cumple el minuto 90 y el árbitro da a los tres de añadido ese par de minutos, ¿no? La gente aplaudiendo ese toni manchado nuestro delegado, ¿no? Bajando con con los ojos llenos de lágrimas diciendo qué bonito es esto, ¿no? Esa afición puesta en pie reconociendo el esfuerzo de la gente en una derrota eso es mi castellón esa es la gente que realmente nos llena y esa es la gente por la que merece la pena luchar del mismo modo que ellos ven que nosotros somos la gente por la que ellos merecen todo lo que merecen.